Livia Brito continúa siendo polémica y es que pareciera que hasta de pechito se pone, ahora resulta que anda alegando que no se utilice su figura y su nombre fuera de contexto, por lo que demandó a una revista y pide el 40% de las ganancias de lo que han publicado de ella. Para que me entienda, la actriz no quiere que usen su imagen para nada, a menos que sea para su conveniencia o hacerse publicidad, a lo que Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, no se queda callado. Y hasta dijo que nunca pensó que fuera una mujer tan mami, porque es una patada en los hue... Pero espérense que eso no fue todo, la diva del espectáculo Patti Chapoy también le dio su lleguecito y comentó que jamás pensó que Livia fuera una mujer tan petulante. Livia Brito se ganó el repudio de muchos mexicanos desde que se dio a conocer el caso del pleitazo que tuvo hace dos años con un fotógrafo en Cancún por presuntamente haberlo golpeado y robado su equipo de trabajo. Y digo presunto porque el asunto todavía sigue en audiencias y ahora sale con esto, de mírame pero no me toques. ¡Ay Livia! Lo único que vas a lograr es que nadie de la prensa se te acerque.